Bueno, la actividad que se acaba de realizar hoy fue esto de la marcha por el Día del Árbol, que se recuerda hoy a nivel mundial. Lo que sí se trata de hacer es concientizar a las personas, es decir, hay bastante tala de árboles, quema, deforestación. Entonces creo que como unidad educativa debemos nosotros concientizar y fomentar esa idea de preservar y cuidar nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad. En el POA lo que se trata de planificar es esto del cuidado de la madre tiesa, como nos dice la normativa. Sí, existen actividades, trabajamos conjuntamente con los guardaparques del Parque Madidi, los cuales sí nos vienen a apoyar. El día de hoy vamos a tener también un taller con los del Parque Madidi para los de sexto de primaria, en la cual va a ser cómo sembrar, cuidar, el cuidado de plantas, todo eso. Va a haber ese taller también. Entonces lo hacemos a través del año, sí, dentro de la planificación. ¿Participaron todos, desde los más pequeños hasta los más grandes? Todos los cursos, desde nivel inicial hasta sexto de primaria, que corresponde a la unidad educativa. Bueno, ¿por qué es la importancia que debemos darle a un árbol? ¿Qué es importante de él? Tengamos en cuenta que un árbol significa mucho para el planeta, son los pulmones de la tierra, aparte también que es los que nos facilitan para tener el agua. ¿No es cierto? Entonces la importancia del árbol es muy grande. Si nosotros vamos reduciendo la cantidad de árboles, va a quedar deforestado nuestro planeta, la erosión de la tierra. Los árboles evitan esa erosión, las plantas, la foresta, evita esa deforestación. Entonces debemos nosotros de cuidar, no lo hagamos como el altiplano, ¿no? Si uno lee las crónicas de Diego de la Vega, indica que cuando llegó al altiplano era lleno de vegetación. Pero hoy en día podemos ver que poco o nada de vegetación existe en el altiplano. Entonces nosotros debemos de cuidar, tenemos un ambiente, una biodiversidad tan hermosa aquí que debemos de cuidar. ¿Es importante conservar las especies nativas? Exactamente. No es bueno traer nuevas especies, algunas veces traen nuevas especies y lo que hace es cortar todo esto, lo que se produce, todo eso. Entonces es bueno mantener las especies nativas de aquí. Muchas gracias. Gracias.